Daniel, mira, mira, mira Daniel, wow, mira lo que estoy haciendo, mira, mira, va por la misma, si te entiendes que va por la misma, a ver, mira, mira, mira muy bien Daniel, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la tiny one, Angela, cuidado, que le, que bien lo has hecho, hija, cuidado, muy bien Daniel, espera, tu deja a Daniel, mira Daniel, mira, 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 oh, y en toda la cabeza, mira, 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 mira Daniel, son gigantes, está guay esta, verdad, la compro todos los años, tengo 13 puntos, cuidado, Ángela, Daniel, te vamos, a ver, primero Inés, cuidado, Ángela, eh, mira Inés, Ángela, mira esto, Ángela, cuidado con Daniel, saco el otro yo y le llenamos de pompa, tengo dos.